Cuando el pueblo de Israel atravesó el desierto, dice la Biblia que de noche Dios puso una columna de fuego para que los alumbrara y les diera calor en las frías noches del desierto. De día una nube iba sobre ellos, protegiéndolos del sol y dándoles sombra. También había una roca que se movía con ellos, que les brindaba agua para beber en el desierto. Y Dios hacía llover todos los días una especie de semilla de cereal, que era el maná, para que ellos se alimentaran. Esto estuvo presente por mucho tiempo en la vida de ellos, hasta que llegaron a la tierra prometida. La tierra prometida era una tierra donde fluía leche y miel, donde había abundancia. Pero ¿qué pasó? El maná cesó, la nube dejó de aparecer en las tardes, la columna de fuego en la noche y la roca ya no brindaba agua. Muchas veces en nuestra vida podemos estar en situaciones donde nos sentimos como que aquellas cosas que teníamos dejan de estar. O podemos sentirnos abandonados por Dios. Probablemente ellos se habían acostumbrado al maná, a la provisión, a la nube, a la protección. Y de repente se encontraron que no había nada más de eso. Y pudieron haber pensado, Dios nos abandonó, Dios nos dejó, Dios no está con nosotros. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Como que algo sucede, un cambio, no sé, nos echan de un trabajo, o perdemos a un ser querido, o surgen situaciones inexplicables donde pareciera que Dios nos ha abandonado, pero no es así. Muchas veces Dios está permitiendo que eso suceda para llevarnos a otro nivel, para llevarnos a otro nivel de provisión, para llevarnos a otro nivel de poder y de milagros, a otro nivel de dependencia. Así que si estás atravesando por un momento similar, no te olvides que muy probablemente delante de ti se encuentra la tierra prometida. Si el maná ha cesado, si no ves más la nube, si pareciera que Dios te ha abandonado, no pienses que es así. Dios te está preparando para entrar a un nuevo nivel, a un nuevo tiempo en tu vida, para conquistar esa tierra prometida que tanto has anhelado, que tanto has deseado. Así que te animo a levantar tu mirada, levantar tu fe en alto y esperar grandes cosas de parte de Dios. Dios te bendiga.